...con José Pernalete, que nos tiene más detalles sobre el proceso por el impacto de Michael. Adelante, José. Las autoridades continúan preocupadas por la situación de los efectos negativos que han causado ante el impacto directo registrado este miércoles del huracán Michael en zona continental estadounidense. Son diversas las organizaciones que se han unido para fungir como voluntarios, entre ellas el Ejército de Salvación o Salvation Army, como se le conoce en Estados Unidos. Una organización sin fines de lucro que suma los esfuerzos de muchos voluntarios y en este momento están concentrando cada una de las disposiciones para llevar hacia los lugares donde más se necesita el apoyo, no solamente de insumo, sino también el apoyo emocional y espiritual que necesitan todas estas personas que han perdido todo tras el paso de Michael. Este huracán que ha acabado con todo a su paso en lugares muy precisos, específicamente en Panamá City y en México Beach. Hasta los momentos las vías están completamente bloqueadas, no hay paso para los civiles. Solamente se garantiza el tránsito vehicular para todos estos equipos que son necesarios para remover los escombros, continuar con la evaluación de daños y precisar la posible ubicación de víctimas. Hasta los momentos, de acuerdo a cifras oficiales, se contabilizan al menos 11 fallecidos en todo el trayecto que se ha registrado hasta los momentos de este potente huracán que ha tocado tierra esta semana en Estados Unidos y todavía sigue generando millonarias pérdidas. Es el reporte de José Perralete de La Voz América desde Tallahassee, Florida.